Las parejitas del parque ven la película de amor, el más largo fin de semana, pero al terminar de verla, Starla quiere poner a prueba su amor con Musculoso al igual que la película, y ambos deben permanecer una semana solos para ver si en realidad se aman, pero si es que Musculoso la llama antes de que acabe la semana, terminarían para siempre. Musculoso se cree capaz de vivir sin Starla, pero al estar solo empieza a alucinar con ella y la ve en todas partes. Debido a esto, Musculoso pide la ayuda de sus amigos para que lo detengan cuando quiera llamar a su amorcito. Mientras tanto, Starla andaba bien deprimida porque Musculoso no la llamaba y eso significaba que su amado ya no la quería. Aunque en realidad, Musculoso andaba bien desesperado por verla e intenta escapar de todas las maneras posibles. Pero como no lo consigue, empieza a aullar de tristeza, y cuando Starla lo escucha empieza a hacer lo mismo. Esto ocasiona que su amor les otorgue poderes, y como unos imanes se empiezan a atraer tan fuertemente, que terminan nuevamente juntos. Finalmente, Musculoso y Starla agradecen a sus amigos por haberles ayudado a pasar esa prueba de amor, pero como estaban bien calentones, se empiezan a besuquear locamente.